Quizás ya has escuchado o has leído por ahí esta famosa carta de la ansiedad para ti que realmente para mí fue muy inesperado que le diera así la vuelta al mundo y que se hiciera tan viral porque sobre todo lo hice en un momento como muy improvisado y muy libre en el que me dejé escribir y ni siquiera la volví a leer y le di publish. Y te quiero platicar qué hay detrás de esta carta, por qué la hice, cuál fue mi inspiración y cuál es el mensaje detrás de ella. Me acuerdo perfecto el día que fui a dejar a mi actual esposo a su trabajo y vivíamos en un lugar que estábamos como muy internados en la barranca y realmente ahí, una barranca es como un lugar donde hay muchos árboles y pasa el río y realmente ahí era un lugar de mucha inspiración para mí. Yo llegaba y era muy fácil para mí conectar con lo que quería escribir y hacerlo. Así fue como han salido muchos de los posts que encuentras hoy en la página de Desansiedad. Y entonces me acuerdo que llegué, estaba cansada, me acosté en la cama y empecé a sentir como si yo fuera la representante de la ansiedad. Y esto porque las mañanas había dado muchas terapias en el consultorio y así me fui sintiendo, como si yo fuera esa voz de la ansiedad que les estaba tratando de decir algo que por ellos mismos no estaban viendo y que estaba siendo también como la defensora de la ansiedad, como tratando de quitar el estigma y la parte negativa hacia la ansiedad. Realmente Desansiedad es mucho esa sumisión, la de quitar el estigma de la ansiedad es una enfermedad, es lo peor que te ha venido a pasar, lo tienes que controlar, lo tienes que combatir y eliminar. Porque cuando yo tuve ansiedad era lo que veía en las páginas, ¿no? Ya sabes, alto a la ansiedad, elimínala, derrótala, lúchala y terminala en el suelo. Y era como yo más me angustiaba de sentir que tenía que seguir luchando cuando en realidad lo que descubrí era que no iba por ahí el camino. Y entonces ya dando terapia me di cuenta que eso era también lo que las personas estaban buscando hacer. eliminarla, combatirla y que no se estaban dando el tiempo de escucharla. Entonces yo soy una persona que desde chiquita hago cartas. Realmente hay mil y no sé, cientos de cartas que le he escrito a mis papás, a mis hermanas, a mis amigas. Yo soy mucho de escribir cartas y antes realmente era la única forma que tenía para expresar mis emociones y mis sentimientos. Me costaba mucho trabajo decirlo de frente. Y tuve de repente esa sensación como me está costando trabajo decir tal cual, lo que creo que la ansiedad nos quiere decir. Entonces por eso fue que dije, si la ansiedad tuviera voz y yo le diera voz a esa ansiedad, ¿qué diría? Y de verdad que empecé a escribir y no frené. O sea, en ningún momento fue como, voy a pensar qué más nos diría. Fue más como desde el sentimiento y por eso, de hecho, es una carta larga. Porque me dejé y me dejé y me dejé y la escribí y la escribí ahí en el WordPress que antes usábamos. Y así terminándola le di publicar. Después, tiempo después, me invitan a dar una plática a un centro sobre la ansiedad. Y llego y a cada uno de ellos le habían impreso la carta de la ansiedad. Y fue muy curioso porque la empecé a leer y yo, ¡qué bonito! Y ya la sigo leyendo. Y digo, ¡ay, claro! Yo lo escribí, ¿no? O sea, ya me doy cuenta, yo lo escribí y está mi nombre y es de esa ansiedad. Y entonces fue como un momento de recordar ese momento donde la había escrito. Porque ya no me acordaba, ya había pasado tiempo. Y entonces fue que pude ver que realmente ya estaba cumpliendo esta misión de darle voz a la ansiedad. Y básicamente lo que la carta dice para ti es que precisamente no es tu enemiga. No viene a acabar con tu vida, no viene a luchar contra ti, no viene a enfermarte, no viene a matarte ni a enloquecerte. No viene a hacerte todos esos miedos que de principio tenemos. Más bien, viene a recordarte que hay muchas cosas que quizás has venido abandonando. Pero sobre todo que te has venido abandonando a ti. Que has venido abandonando tus necesidades, que has venido abandonando tus emociones, tus sueños, tus talentos, tus gustos. Por estar demasiado enfocado en agradar y complacer a los demás. En obtener el éxito y el reconocimiento. En tener relaciones con otras personas, ser aceptado, no ser rechazado. Y que entonces mientras más nos enfocamos en estar en esa como vorágine de recibir la aceptación, la aprobación para sentirnos a salvo. Más nos desconectamos de nuestro cuerpo y de nuestra verdadera esencia. Entonces si tú sigues leyendo la carta vas a encontrar que realmente no te la escribe la ansiedad. Te la escribe tu esencia. Y ese es realmente el mensaje de desansiedad y lo que hemos venido transmitiendo ya durante 10 años. Que la ansiedad no es algo malo que te está sucediendo. Es un llamado de tu esencia para ti de que regreses a tu casa. ¿Cuál es tu casa? Tu cuerpo. Que regreses a tu hogar de tus emociones. Que sepas estar en ti. Que hagas lo que te gusta. Que digas que no y pongas límites. Que te des tiempo y te des atención. Todo eso es lo que tu esencia te está pidiendo. Y yo por ahí me lo he imaginado y así lo describo mucho. Como la esencia dentro de tu corazón. Tocando la puerta desesperadamente. Diciendo quiero salir. Porque en algún momento la guardamos por natural. La guardaste para protegerla. Porque hubo algo que estaba pasando que si te sentías en peligro. Pero ha pasado el tiempo y ya no es necesario proteger tu esencia y esconderla. Todo este proceso de la ansiedad es una invitación a volver a ser tú mismo. Y vencer precisamente esos miedos al rechazo, al ridículo, a la desaprobación de los demás. A estar solo. Y darte cuenta que contigo es suficiente. Que tienes el derecho y mereces ser tú mismo. Y elegir tu vida como sea lo mejor para ti. Para tú desarrollarte y ser feliz. Entonces ese es el mensaje de la ansiedad que tiene para ti. Eso es lo que hay detrás de la carta. Y al día de hoy la verdad es que me asombra muchísimo las vueltas que ha dado. Dónde las veo. Realmente no me importa que luego no nos dan el crédito. Porque el chiste es que se transmite el mensaje. Pero sí creo que es importante que sepas que la ansiedad no es tu enemiga. No viene a luchar contigo ni a destrozar tu vida. Más bien viene a darte un mensaje. Un mensaje positivo que viene desde lo más profundo de tu esencia. Para llamarte de regreso a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!